Sextas Moradas Capítulo 10 Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila Dice de otras mercedes que hace Dios al alma y el gran provecho y alegría que queda en el alma. De muchas maneras se comunica el Señor al alma con estas apariciones, algunas cuando está afligida, otras cuando le ha de venir algún trabajo grande, otras por regalarse su majestad con ella y regalarla. No hay para qué particularizar más cada cosa, pues el intento no es sino dar a entender cada una de las diferencias que hay en este camino hasta donde yo entendiera para que entiendan ustedes, hermanas mías, de la manera que son y los efectos que dejan, porque no se nos antoje que cada imaginación es visión y porque cuando lo sea, entendiendo que es posible, no estén alborotadas ni afligidas, que gana mucho el demonio y le gusta, en gran manera, el ver afligida e inquieta a un alma, porque ve que le es estorbo para emplearse toda en amar y alabar a Dios. Por otra manera, se comunica su majestad, harto más elevada y menos peligrosas, porque el demonio creo que no las podrá contrahacer, y así se pueden maldecir, por ser cosa muy oculta, que las imaginarias se pueden más dar a entender. Acaece cuando el Señor es servido, cuando el alma en oración y muy en sus sentidos, venirle de pronto una suspensión, a donde le da al Señor a entender grandes secretos, que parece que los ve en el mismo Dios, que estas no son visiones de la sacratísima humanidad, ni aunque digo que ve, no ve nada, porque no es visión imaginaria, sino muy intelectual, a donde se le descubre cómo en Dios se ven las cosas y las tiene todas en sí mismo. Y es de gran provecho porque, aunque pasa en un momento, permanece muy esculpido y hace grandísima confusión y ve con más claridad la maldad de cuando ofendemos a Dios, porque en el mismo Dios, digo, estando dentro de Él, hacemos grandes maldades. Quiero poner una comparación. Si acertaré para darlo a entender que aunque esto es así y lo oímos muchas veces, o no reparamos en ello o no lo queremos entender, porque no parece que sería posible si se entendiese como es ser tan atrevidos. Hagamos ahora cuenta de que es Dios como una morada o palacio muy grande y hermoso y que este palacio, como digo, es el mismo Dios. ¿Por ventura puede el pecador para hacer sus maldades apartarse de este palacio? No, por cierto. Sino que dentro, en el mismo palacio, que es el mismo Dios, pasan las abominaciones y deshonestidades y maldades que hacemos los pecadores. Oh, cosa temerosa y digna de gran consideración y muy provechosa para quienes sabemos poco. Que no acabamos de entender estas verdades, que no sería posible tener atrevimiento tan desatinado. Consideremos, hermanas mías, la gran misericordia y sufrimiento de Dios en no hundirnos allí, luego, y démosle grandísimas gracias y tengamos vergüenza de no sentirnos de cosa que se haga, no se diga contra nosotras. Que es la mayor maldad del mundo ver que sufre Dios, nuestro Creador, tantas en sus criaturas, dentro de sí mismo y que nosotras sintamos alguna vez una palabra que se dijo en nuestra ausencia y quizás con no mala intención. Oh, miseria humana, ¿cuándo, hijas mías, imitaremos en algo a este gran Dios? No se nos haga gran cosa sufrir injurias, sino que de muy buena gana pasemos todo y amemos a quien nos las hace, pues este gran Dios no nos ha dejado de amar a nosotros, aunque le hemos ofendido mucho, y así tiene gran razón en querer que todos perdonemos los agravios que nos hagan. Yo les digo, hijas mías, que aunque pasa de pronto esta visión, que es una gran merced que hace nuestro Señor a quien se la hace, sí que quiere que se aproveche de ella, trayéndola al presente de manera frecuente. También acaece así muy de pronto y de manera que no se puede decir, mostrar Dios en sí mismo una verdad que parece que deja oscurecidas todas las que hay en las criaturas. Y muy claro ha dado a entender que él solo es verdad, que no puede mentir y se da bien a entender lo que dice David en un salmo, que todo hombre es mentiroso, lo que no se entendiera jamás así, aunque muchas veces se oyera. Es verdad que no puede faltar. Me acuerdo de Pilatos, lo mucho que preguntaba a nuestro Señor cuando en su pasión le dijo que era verdad y lo poco que entendemos acá de esta suma verdad. Yo quisiera poder dar a entender más en este caso, aunque no se puede decir. Saquemos de aquí, hermanas mías, que para conformarnos con nuestro Dios y Esposo en algo, será bueno que estudiemos siempre mucho de andar en la verdad. No digo solo que no digamos mentiras, que en eso, gloria a Dios, ya veo que traen gran cuenta en estas casas, con no decirla por ninguna cosa, sino que andemos en verdad delante de Dios y de la gente de cuantas maneras pudiéramos, en especial no queriendo que nos tengan por mejores de lo que somos y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y a nosotras lo que es nuestro y procurando sacar en todo la verdad y así tendremos en poco este mundo que es todo mentira y falsedad y como tal no es durable. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad y se me puso delante, a mi parecer, sin considerarlo sino de pronto esto. Que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros sino la miseria y ser nada y quien esto no entiende anda en mentira. Quien más lo entiende agrada más a la suma verdad porque anda en ella. Ruego a Dios, hermanas mías, que nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Amén. De estas mercedes hace nuestro Señor al alma porque como a verdadera esposa que ya está determinada a hacer en todo su voluntad le quiere dar alguna noticia en qué ha de hacer y sus grandezas. No hay para qué tratar de más que estas dos cosas he dicho por parecerme de gran provecho. Que en cosas semejantes no hay que temer sino que alabar al Señor porque las da. Que el demonio, a mi parecer, ni aún la imaginación propia, tienen aquí poca cabida. Y así el alma queda con gran satisfacción. Capítulo 11 Trata de unos deseos tan grandes e impetuosos que da Dios al alma de gozarle, que pone en peligro de perder la vida y con el provecho que se queda de esta merced que hace el Señor. Si habrán bastado todas estas mercedes que ha hecho el esposo al alma para que la palomilla o mariposilla esté satisfecha, no piensen que la tengo olvidada y haga asiento a donde ha de morir. No, por cierto, antes está mucho peor. Aunque haya muchos años que reciba estos favores, siempre gime y anda llorosa porque de cada uno de ellos le queda mayor dolor. Es la causa que, como va conociendo más y más las grandezas de su Dios y se ve estar tan ausente y apartada de gozarle, crece mucho más el deseo porque también crece el amar mientras más se le descubre lo que merece ser amado este gran Dios y Señor. Y vive en estos años creciendo poco a poco este deseo de manera que la llega a tan gran pena como ahora diré. He dicho años, conformándome con lo que ha pasado por la persona que he dicho aquí, que bien entiendo que a Dios no hay que poner término, que en cualquier momento puede llevar un alma a lo más elevado que aquí se dice. Poderoso es su majestad para todo lo que quisiera hacer y deseoso está de hacer mucho por nosotros. Pues viene a veces que estas ansias y lágrimas y suspiros y los grandes ímpetus que quedan dichos que todo esto parece procedido de nuestro amor con gran sentimiento, aunque todo no es nada en comparación de esto otro, porque esto parece un fuego que está humeando y se puede sufrir, aunque con pena. Andándose así esta alma, abrazándose en sí misma, acaece muchas veces por un pensamiento muy ligero o por una palabra que oye de que se tarda el morir, venir de otra parte. No se entiende de dónde ni cómo, un golpe o como si viniese una saeta de fuego. No digo que es saeta, aunque cualquier cosa que sea, se ve claro que no podía proceder de nuestra naturaleza. Tampoco es golpe, aunque digo golpe, más agudamente hiere y no es a donde se sienten acá las penas, a mi parecer, sino en lo muy hondo e íntimo del alma a donde este rayo que de pronto pasa, todo cuanto haya de esta tierra de nuestra naturaleza, lo deja hecho polvos que por el tiempo que dura es imposible tener memoria de cosa de nuestro Señor, porque en un punto ata las potencias de manera que no quedan con ninguna libertad para ninguna cosa, sino para las que le han de hacer acrecentar este dolor. No querría yo que pareciese encarecimiento, porque verdaderamente voy viendo que quedo corta, porque no se puede decir. Ello es un arrobamiento de sentidos y potencias para todo lo que no es. Como he dicho, ayudar a sentir esta aflicción, porque el entendimiento está muy vivo para entender la razón que hay que sentir de estar aquel alma ausente de Dios y ayuda a su majestad con una tan viva noticia de sí en aquel tiempo de manera que hace crecer la pena en tanto grado que quien la tiene procede a dar grandes gritos. Con ser persona sufrida y mostrada a padecer grandes dolores, no puede hacer entonces más, porque este sentimiento no es en el cuerpo, como queda dicho, sino en lo interior del alma. Por esto sacó esta persona cuan más recios son los sentimientos de ellos que los del cuerpo, y se le representó ser, de esta manera, los que padecen en el purgatorio, que no les impide no tener cuerpo para dejar de padecer mucho más que todos los que acá, teniéndole, padecen. Yo vi a una persona así que verdaderamente pensé que se moría, y no era mucha maravilla, porque ciertamente es gran peligro de muerte, y así, aunque dure poco, deja el cuerpo muy descoyuntado, y en aquella sazón los pulsos tienen tan abiertos como si el alma quisiese ya darse a Dios, que no es menos, porque el calor natural falta, y le abraza de manera que con otro poquito más le habría cumplido Dios sus deseos. No porque siente poco ni mucho dolor en el cuerpo, aunque se descoyunta, como he dicho, de manera que queda dos o tres días después sin poder aún tener fuerza para escribir y con grandes dolores, y aún así, me parece que le queda el cuerpo más sin fuerzas que antes. El no sentirlo debe ser la causa de ser tan mayor el sentimiento interior del alma que ninguna cosa hace caso del cuerpo, como si acá tenemos un dolor muy agudo en una parte, aunque haya otros muchos, se siente poco. Acá ni poco ni mucho, ni creo sentiría si la hiciesen pedazos. Me dirán ustedes que es imperfección, que porque no se conforma con la voluntad de Dios, pues le está tan rendida. Hasta aquí podía hacer eso y con eso pasaba la vida. Ahora no, porque su razón está de suerte que no es señora de ella ni de pensar sino la razón que tiene para penar, pues está ausente de su bien, que para qué quiere vida. Siente una soledad extraña porque criatura de toda la tierra no le proporciona compañía, ni creo que se la harían los del cielo como no fuese el que ama, antes todo la atormenta. Aunque se ve como una persona colgada que no asienta en cosa de la tierra ni al cielo puede subir, abrazada con esta sed y no puede llegar al agua, y no sed que puede sufrir sino ya en tal término que con ninguna se le quitaría, ni quiere que se le quite si no es con la que dijo nuestro Señor a la samaritana, y eso no se lo dan. Válgame Dios, Señor mío, cómo aprietas a vuestros amadores, aunque todo es poco para lo que les concedes después. Bueno es que lo mucho cueste mucho, cuánto más que, si es purificar esta alma para que entre la séptima morada, como los que han de entrar en el cielo, se limpian en el purgatorio, es tan poco este padecer como sería una gota de agua en el mar. Cuánto más es que con todo este tormento y aflicción que no puede ser mayor a lo que yo no creo de todas las que hay en la tierra, que esta persona había pasado muchas así corporales como espirituales, pero todo le parece nada en esta comparación. Siente el alma que es de tanto precio esta pena, que entiende muy bien que no la podía ella merecer, sino que no es este sentimiento de manera que la alivia ninguna cosa, aunque con esto la sufre de muy buena gana y sufriría toda su vida si Dios fuese de ello servido, aunque no sería morir de una vez, sino estar siempre muriendo que verdaderamente no es menos. Consideremos, pues, hermanas mías, aquellos que están en el infierno que no están con esta conformidad ni con este contento y gusto que pone Dios en el alma ni viendo ser ganancioso de este padecer, sino que siempre padecen más y más, digo más y más en cuanto a las penas accidentales, siendo el tormento del alma más recio que los del cuerpo y los que ellos pasan mayores sin comparación que este que aquí hemos dicho y ver que estos han de ser para siempre, ¿qué será de estas desventuradas almas? ¿y qué podemos hacer en vida tan corta ni padecer que sea nada para librarnos de tan terribles y eternos tormentos? Yo les digo que será imposible dar a entender cuán sensible es el padecer del alma y cuán diferente al del cuerpo si no se pasa por ello y quiere el mismo Señor que lo entendamos para que conozcamos lo mucho que le debemos en traernos a este estado que por su misericordia tenemos esperanza de que nos ha de librar y perdonar nuestros pecados. Pues retomando lo que tratábamos que dejamos esta alma con mucha pena en este rigor es poco lo que le dura será cuando más tres o cuatro horas a mi parecer porque si mucho durase si no fuese por milagro sería imposible sufrirlo la debilidad natural acaecido no ha de durar más que un cuarto de hora y quedar hecha a pedazos verdad es que esta vez del todo perdió el sentido según vino con rigor y estando en conversación pascua de resurrección el postrer día y habiendo estado toda la pascua con tanta sequedad que casi no entendía lo que ocurría de solo oír una palabra de no acabarse la vida pues pensar que se puede resistir no más que si metida en un fuego quisiese hacer a la llama que no tuviese calor para quemarle no es el sentimiento que se puede pasar en disimulación sin que las que están presentes entiendan el gran peligro en que está aunque de lo interior no pueden ser testigos es verdad que le son alguna compañía como si fuesen sombras y así le parecen todas las cosas de la tierra y porque vean que es posible si alguna vez se vienen en esto acudir aquí nuestra debilidad natural acaece alguna vez que estando el alma como han visto que se muere por morir cuando aprieta tanto que ya parece que para salir del cuerpo no le falta casi nada verdaderamente teme y querría que aflojase la pena por no acabar de morir bien se deja entender ser este temor de debilidad natural que por otra parte no se quita su deseo ni es posible haber remedio que se quite esta pena hasta que la quita el mismo señor que casi es lo habitual con un arrobamiento grande o con alguna visión a donde el verdadero consolador la consuela y fortalece para que quiera vivir todo lo que fuere su voluntad cosa penosa es esta aunque queda el alma con grandísimos efectos y perdido el miedo a los trabajos que le pueden suceder porque en comparación del sentimiento tan penoso que sintió su alma no le parece que son nada de manera queda aprovechada que gustaría padecerle muchas veces aunque tampoco puede eso en ninguna manera ni hay ningún remedio para volverle a tener hasta que quiere el señor como no le hay para resistirle ni quitarle cuando le viene queda con mucho mayor desprecio del mundo que antes porque ve que cosa de él no le valió en aquel tormento y mucho más desacida de las criaturas porque ya ve que sólo el creador es el que puede consolar y hartar su alma y con mayor temor y cuidado de no ofenderle porque ve que también puede atormentar como consolar dos cosas me parece a mí que hay en este camino espiritual que son peligro de muerte la una está en que verdaderamente lo es y no pequeño la otra es de muy excesivo gozo y deleite que es en tan grandísimo extremo que verdaderamente parece que desfallece el alma de suerte que no le falta tantito para acabar de salir del cuerpo a la verdad no sería poca dicha la suya aquí verán hermanas mías si he tenido razón en decir que es menester tener ánimo y que tendrá razón el señor cuando le pidan estas cosas de decirles lo que respondió a los hijos de cebedeo podrán ustedes beber el cáliz que he de beber todas creo hermanas mías que responderemos que sí y con mucha razón porque su majestad da esfuerzo a quien ve que le ha de menester y en todo defiende a estas almas y responde por ella en las persecuciones y murmuraciones como hacía por magdalena aunque no sea por palabras por obras y en fin antes que se mueran se lo paga todo junto como ahora verán sea por siempre bendito y alábenle todas las criaturas amén fin de las cestas moradas que se mueran para la pasión de la espécie que se mueran ojalá y alábenle y alábenle las ojalá con